...llegada hasta su salida, en donde la cantante rechazó los cargos que le ofrecieron, que fue citada nuevamente para el 31 de mayo. Vestida de gozado y muy tranquila, Collie Vio volvió a la corte terminal de Cristo en New York el pasado 31 de mayo, en donde después de hablar por aproximadamente 5 minutos con juez, éste le dio una nueva fecha para tomar una decisión, la cual estaba pautada, sería el 9 de agosto de este mismo año. Pero fue el pasado 21 de junio, cuando la cantante fue acusada por un jurado de los jugadores por su supuesta participación en una pelea en un grupo de strippers de Cristo en Nueva York. Los cargos específicos no han sido revelados aún, pero se celebrarán hoy en esta corte en Cristo en Nueva York. Bueno, los que mento también, como escucharon ahí, el día de hoy será a las 3 de la tarde, o a la nueva ayer, cuando Collie Vio tenga que llegar aquí a esta corte. Ve como me quedo en su aburlado, y después confirmó que todo mantiene igual, como se espera que llegue a esta corte Collie Vio, y pues obviamente un nuevo día estar aquí presente, y yo mantendré informado en todo lo que...